Esto es espectacular, esto no tiene nombre, espectacular. La Peña Fanar es lo mejor, son las mejores fiestas, la Peña Fanar de Castillo. Estos son de los nuestros, estos son de los nuestros. Ella es la Peña Fanar. Hola, nos tiramos aquí para la prensa, decíamos. Claro, claro, está bien, bien, bien. Con otra cosa no, ya podemos hablar. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la fiesta de Berikasi? Geniales, geniales, como siempre, geniales. Están demasiado. Mira, ¿cómo va la fiesta? ¡Arra la marca! Hola, buenas, buenas. ¿Cómo va la fiesta? Sí, bien. ¿Os ha gustado la fiesta? ¿Os ha gustado la fiesta en Berikasi? Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! Tú aquí ha agatado al poste. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, por adeginero! ¡Vamos aquí ha agatado al poste! ¡Vamos aquí ha agarrao al poste! ¡Pues claro, eh! ¡Vamos a hacer una entrevista para ustedes para ustedes! ¡Pues no hay problema! ¡Vamos! ¿Quieres en inglés, en italiano, tedesco? ¡Franco! ¿Franco? ¿Pues en inglés, para ser francés? ¡Vamos a ver! ¿Qué quiere, que quiere, dígame? ¿Cómo está la fiesta de Berikasi? ¿Nos gusta la fiesta del commence? Con Belgium, tú sí, no es fiesta. Viene de Bélgica solamente para la fiesta de Benicassim. Bueno, pues este señor viene de Bélgica solo para las fiestas de Benicassim. Mira si le gusta la fiesta de Benicassim. Viene de Bélgica, ¿eh? Sí, sí. ¡Hala! ¿Ya? ¿Qué he sentido para él? Diago, Rude, Diago para la prensa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la fiesta? Que me encanta el concierto y que es fenomenal. Todo muy bien, muy bien. Y el arroz y las vallas nos está gustando. Todo muy bueno, muy bueno. Todo muy bueno. Muy bueno. Muy bien, gracias. En el Sálvame. ¡Uh! En el Sálvame. ¡Sálvame, Sálvame! No, no, el ser interesante es mirar en el otro. ¿Cómo van a las fiestas? Las fiestas muy bien, muy bien. Es verdad. Muy interesantes. Aquí, aquí que se las gabe. ¡Canta, cuenta, cuenta! Eso es impresionante, eso es impresionante. Tú cantas, tú. Tú cantas, tú. Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Dío tú, tío. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Nos ha recordado a Poticotis. El arroz, muy buen. ¿Cómo va el arroz? El arroz está en los talones. ¿Sí? Hola. ¿Ha estado bueno el arroz? Sí, está muy bueno. ¿Qué habéis hecho? ¿De lo malo o de que no se pasa? Estaba un poco sacarrado, pero estaba bueno. ¿Estaba agarrado? Sí, pero se podía comer. ¿Se podía comer? Sí, sí. ¡Arroz bomba! Arroz bomba, ese es el mejor. ¿De qué no se pasa? Estamos aquí. ¿Aquí? Estamos aquí. Habla, rubia. Venga. ¡Hola! De cine. ¡De maravilla! ¡Chus! 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 Estamos de cine. De categoría. ¿Nos habéis estado bien? No hay más bien. Aquí no sé qué vamos a grabar. ¡No hay manes! Fiestas de Benicastin siempre de categoría. Perfecto. Siempre son buenas. Siempre son buenas. Todo lo que sean fiestas, todo es bueno. Si aún son buenas, aún son mejor. Sí. La gente tiene ganas de Echermanor. Es una fiesta de Echermanor. Buena fiesta, buenos amigos, de todo. Es lo mejor. Los amigos es lo mejor que hay. De encontrarte gente que hacía tiempo que no encontrabas. Muy bien. Vosotras son de aquí de Benicastin, son de aquí. No, de Castellón. No, somos de Castellón, pero no faltamos. A esta fiesta nunca faltamos. No, mentira. Es una fiesta obligada. Lo que ha dicho es todo mentira. Lo que ha dicho nos dice que todo es mentira, que no le gusta la fiesta. La fiesta obligada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!